Un taxista que conducía en aparente estado de ebriedad fue detenido luego de que chocara su unidad de trabajo sobre el distribuidor vial El Zarape, al igual que un hombre que lo acompañaba, resultó lesionado. Juan Reyes Valderas conducía un vehículo Nissan Versa con placas de circulación B805 Dan con dirección al oriente sobre paseo de reforma. Cuando al tomar el distribuidor se precipitó contra un camellón que agarró de riel, acabó por chocar de lleno contra la estructura de uno de los barandales. Por lo que junto a Jordi Michel Cedillo, de 29 años, quien viajaba como acompañante, resultó con lesiones. Los paramédicos de servicio de atención médica de urgencias acudieron al auxilio. Sin embargo, debido a que el taxista se puso agresivo con los elementos de tránsito municipal, procedieron a su detención. El copiloto fue llevado al hospital. El vehículo de alquiler en circulación de Poniente Rente sobrepasado la reforma. Y antes de subir al puente del Zarape se proyecta contra el camellón central. Y vuelve a impactar el muro de contención. Vamos a esperar a ver qué nos indica el personal de SAMU. Si es trasladado, pues vamos a tener que consignar todo. A mayor velocidad nos lo permitimos. Según la máquina.